La directora actúa conforme a derecho, la verdad digo, tiene muy buena actitud para atendernos. El restaurante va a seguir cerrado, va a seguir cerrado el tiempo que lo marca la multa. Vamos a hablar ya con PRODECOM, el restaurante está en un proceso ya con PRODECOM y al parecer entre tres a cuatro días vamos a tener alguna respuesta, creemos que favorable. Quiero repetir que a lo que vinimos a apelar es, no somos un gremio que nos gusta estar en faltas o nos gusta estar no siendo fiscalmente responsables, sino que es muy fácil también para nosotros o para el contador o para la forma en que la contabilidad camina ser torpes. Entonces, eso vinimos a hablar con la administradora, le vinimos a pedir que fueran un poco sensibles en este caso. Es imposible que un restaurante subsista después de 15 días de no abrir, digo, un fin de semana nos mata. Es una declaración que ya muchas veces la he hablado con ustedes. Un fin de semana es fatal para nosotros, dos, tres días son fatales. Ahora imagínense lo que pasa con 15 días, ¿no? Entonces, vamos a seguir nuestro procedimiento, PRODECOM sigue caminando el amparo y sobre ese sentido nos vamos a mantener ahorita. Felipe, pero ¿tenemos conocimiento que nuestro primer asistimiento, comercio, valladur, van varios días en el municipio? Mira, tenemos registrados el día de ayer solamente dos. Esta obviamente corresponde a una campaña que se hace, pero hasta ahorita el registro es que tenemos dos clusurados. No tengo, ayer hablé con el presidente también de Manzanillo, hablé con nuestro delegado de Villa de Álvarez, el delegado de Armería y el delegado de Tecomán y no tenemos ningún otro registro. De ser así, ¿qué medidas van a tomar ustedes? Pues ahorita... ¿Por qué eso afecta a casos? No, claro, claro, digo... ¿Esperas que hay que hacer? Hay un tema que ustedes lo pueden vivir, ¿no? Y ustedes lo ven, perdón, vivir no, que lo viven. La economía del Estado está complicada, la economía de la República está complicada, ¿no? Hablamos con nuestros homólogos, tanto de Jalisco, Monterrey, Hermosillo, Zacatecas. La economía se está moviendo diferente a como estábamos acostumbrados. Ahora imagínense los restaurantes. Si no hay dinero, si no hay dinero trabajando en la población, pues la gente no va a ir a los restaurantes, la gente tiene otras prioridades, no hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, que está carísimo ahorita también para nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, vamos a hablar aquí con nuestro afiliado y vamos a ver qué medidas podamos tomar, pues primero para apoyarnos y luego para seguir sensibilizando a nuestras autoridades. Esto no es fácil de atender. Yo no conozco ningún negocio que pueda caminar después de tantos días de un cierre. ¿Qué medidas tomarían, Felipe? Vamos a tomar, es una muy buena pregunta, ya hablamos también con la administradora, que le digo, tiene muy buena disposición de atendernos, aunque obviamente ella se apega a la ley, que como lo repito, Canirac y los afiliados y el gremio restaurantero de este estado siempre va a estar a favor de que todo camine de acuerdo a la legalidad, de acuerdo a cómo está la regla. Las acciones que vamos a tomar es inmediatamente vamos a hablar con nuestros capacitadores en temas fiscales, en temas contables y administrativos. Nos hace falta conocer un poquito más, informarnos, preocuparnos, hablar con nuestros contadores, los fiscalistas, ver cómo están nuestras situaciones, el no ser omiso. Muchas veces somos omisos, en serio no se puede pagar. Con trabajo sacamos a veces para pagar las nóminas, pagamos para sacar las rentas, pagamos para sacar la luz. Entonces, el gremio ahorita que nos toca representar, lo primero que vamos a hacer es hablar con nuestros capacitadores, hacer una campaña intensa de capacitación en torno a las responsabilidades fiscales y contables. Creo que es lo primero que nos apega y lo segundo es ver cómo le hacemos para que este negocio no se vea afectado en tanto tiempo. Pero comentabas también que la economía, por lo menos la mesa paralizada, ¿qué medidas van a tomar ustedes para fomentar más en este caso, pues a la clientela, a todos ustedes? Mira, en temas nacionales nos hemos tratado de mover por todos lados. Creo que es un tema general, no es un tema nada más de mi sector, es un tema de la construcción, le afecta a los demás sectores. Lo único ahorita que se nos ocurre es trabajar con el mercado interno. Creo que no hemos entendido en Colima que si no le compro al vecino, si el vecino no me compra a mí, pues es un motorcito que estamos haciendo que se está yendo para todos lados, el poco dinero que está circulando aquí en la ciudad. Esa sería una de las acciones, pues ser administrativamente un poco más eficientes en la forma de gastar el dinero, en la forma de que se distribuye la poca cantidad de dinero que entra a los negocios. No se nos ocurre ahorita otra, la verdad, digo, voltear a donde volteamos a ver, no hay fondos, no hay nada, no hay créditos. Está complicado, está complicado. Vivimos con el apoyo de nuestros proveedores, y nuestros proveedores nos cobran al día, a mes danos crédito, tronamos. ¿Hay riesgos de que otros restaurantes corran en un mes? Sí, los riesgos siempre son latentes. Digo, estoy seguro que la administración del SAT siempre tiene campañas permanentes, entonces si alguien más está con algún proceso que no ha terminado, le recomendamos mucho que o se acerque a la cámara o se acerque a su contador y le habla. Son campañas que están todo el tiempo. Señores, muchísimas gracias. Gracias por su apoyo, al contrario, gracias. Gracias.